Nuestro rival toca analizar cómo juega el equipo de Rubén Baraja. Es momento para el informe Botello. Como todas las semanas, Hidro, dos pinceladas sobre el rival. En este caso, nombres propios como Mosquera y Hugo Duro. Interesantísimo el central que juega como pivote en esa pareja de jugadores que tienen salida de balón desde atrás, analizaremos luego en profundidad, pero sobre todo este partido ante el Getafe es la radiografía a la que hoy el Betis se puede enfrentar. Un partido que llevó al Valencia por la banda izquierda a tener con Gallá muchísima profundidad, adelantamos la importancia de Ruibal y luego la manera de jugar con tres centrales. Fíjense en ese espacio, en naranja, entre los centrales y el centro del campo. Ahí va a estar la clave. Un sistema que utilizó ante el Getafe y que ante las palmas volvió al 1-4-4-2. Un no le dio resultado, pese a la expulsión de Pepelu, un partido más de ida y vuelta. Un Valencia que tira muy poco entre los tres palos adversarios y que tienen el cancerbero, Mammar Davili, el jugador diferencial. Lo que ocurre es que es un portero que no juega fuera del área. Lo que suele pasar cuando se tiene muchos nervios, el cancerbero no sale y cuando el portero es el mejor futbolista de un equipo, eso quiere decir que recibe muchísimos disparos. Un Valencia, en definitiva, Isidro, que necesita una defensa de tres, que va a jugar por las bandas y que tiene mucho espacio en el centro del campo. Bueno, pues detalles del juego del Valencia.